Música Muy buenos días, bueno pues esta es la cuarta entrevista y última con Herminio Gómez Precisamente, yo estuve también, una semana estuve allá en México En ese plantón que hicimos, por cierto también estaba el ministro Fernando Canales Clarión Y me dijo, mira lo que está pasando, le dije, sí, le dije, pero es preferible esto a lo que hicieron cuando don Francisco I. Madero Que se incendió el país y los ricos se van, aquí los que nos matamos somos los pobres Bueno, no estoy de acuerdo contigo, la otra es que se incendie el país otra vez No, tampoco, ah bueno, pues entonces, Andrés Manuel ha sido el hombre que en primer lugar dio una pensión a los ancianos Para que ese dinero va a dar a los ricos, son los poderosos, siempre son los que tienen los granos y tienen todo El dinero siempre llega a ellos Luego hubo algo que me conmovió y fue precisamente por lo que yo me alié a él Cuando lo entrevista una periodista de Televisa y le pregunta Oye, más bien le reclama, le dice, estás creando prostitutas al darles dinero a las madres solteras Y le dijo él, es medio salario mínimo lo que se les está dando Pero sabes qué, hay muchas niñas que ahora que los padres se van, el papá se va a trabajar por un lado y la mamá se va por el otro Y se quedan los niños en la casa A esas niñas hay un vecino que siempre la está vigilando para violarla Hay veces no solo el vecino, el tío, el primo, el abuelo, el padrastro Y hay veces hasta el propio padre, dice Esas niñas o la que el novio con su consentimiento ha tenido relación con ella Y una vez embarazada dice, búscate otro tonto porque yo no voy a caer O el que se casó y dejó a la señora y se fue con otra y la dejó con dos, tres niños O el que se fue para Estados Unidos y nunca volvió Dice, yo creo que si alguien merece ese apoyo económico Son las madres solteras Y entonces yo pensé, en el partido de acción nacional que era donde yo había militado Nunca se pensó en esas pobres madres solteras Y desde entonces me alié con él Y no estoy arrepentido porque creo que ha sido el presidente Y a ti te consta, Gerardo Que se ha enfrentado a los grandes capitales que nadie lo hacía Por eso no pagaban impuestos Porque eran los que les pagaban las campañas al PRI y al PAN Y entonces, por favor, por favor, no les cobraban los impuestos A Andrés Manuel le ha estado cobrando los impuestos Andrés Manuel ha tenido el dólar primera vez en la historia de este país Que el peso le gana al dólar Valía 20.85 cuando él llegó y ahorita vale 17.57 O sea, lo que nunca se había logrado Luego tenemos que cuando Carlos Salinas vendiendo casi 300 empresas Dejó una deuda de 600 mil millones de pesos Ernesto Cedillo la deja en 2 billones de pesos por el Fobaproa Millones de pesos, sí, millones de millones Porque los grandes empresarios, las deudas no las pasaron a nosotros Y ellos siguen siendo grandes empresarios Luego, otra cosa que se va a Peña Ernesto Vicente Fox y la deja en 3 billones y medio de pesos Se va a Felipe Calderón y la deja en 5 billones de pesos Se va a Peña Nieto y la deja en 10 billones 600 mil millones de pesos Andrés Manuel no ha pedido un solo centavo prestado Ha abonado, pero además ha creado las obras como el aeropuerto Felipe Ángeles está haciendo 3 aeropuertos más también allá en el sureste En Cancún, en aquellos lados Y está creando el tren Maya y el tren interoceánico y la refinería ¿Qué habían hecho los otros presidentes? Ah, una barda y un faro de luz Luego aquí les está dando a los ancianos, a 11 millones de ancianos Un apoyo económico de 4 mil 850 pesos por bimestre Y va a ser de 6 mil Luego a los estudiantes de preparatoria para que no dejen de estudiar Les da otra pensión Está dando pensión también a los que tienen alguna discapacidad ¿Qué hacían con el dinero los otros presidentes? Y este no nos ha endeudado ¿Quién se les enfrentaba a los grandes empresarios? ¿Y quién le hacía frente a los medios de comunicación que recibían aquello que dicen chayote? Y él, nada de eso Y ha aguantado todo lo que le ha echado a la prensa Yo creo que, te voy a decir lo que acabo de oír el domingo en la noche A López Dóriga En Radio Fórmula estaba con otros cuatro periodistas Y dijo algo que me sorprendió Ahora sí, como dicen, me dejó el ojo cuadrado Dijo que Andrés Manuel, dice No es Morena, es Andrés Manuel el que ha hecho ganar en la ciudad En el Estado de México Que era la joya de la corona del PRI Desde toda la vida Dice Más de 94 años, iba para 100 Y dice Andrés Manuel, dice Dijo López Dóriga Dice Es, yo tengo muchos años de periodista Dice Es el político, es el presidente de la república Más sobresaliente De todos los presidentes que ha habido Y alguien le dijo Pero que me dices de Lázaro Cárdenas Pues a Lázaro Cárdenas lo supera también Andrés Manuel Ha sido un hombre, dice Excepcional Esto es raro Pues tú sabes que no lo podía ver Así es de que Y también veo que el norte El día lunes Sacó como unos seis artículos Interesantísimos De cómo lo que pasó en el Estado de México No al de Coahuila Pero También, pero Le destacó mucho el Estado de México Porque son como 18 millones de habitantes Pues yo creo que ya están convenciéndose O ya están viendo que está casi al final El mandato del presidente López Obrador Y Pues Están reconociendo realmente Porque si no lo harían Y seguirían con su terquedad de crítica Y de mentiras y todo eso Pierden prestigio Y están empezando Forzadamente a reconocer El trabajo de este presidente Después de que lo atacaron Durante más de cuatro años Todos los días Sin excepción Entonces sí, muy interesante esto Todavía existen muchos reductos en el país Y sobre todo aquí en el noreste Y en el norte de la República Que está desinformada mucha gente Yo me encontré a una persona en Guadalajara Que era Pero rabiosamente Este Enojado Porque Todo lo achacaba al presidente Le digo Es que es tu gobernador Que está aquí El que tú acabas de decir Todos los datos Le corresponden a tu gobernador Nada tiene que ver el presidente Mucha gente no sabe La división de poderes Las responsabilidades de cada quien No está informado Escuchó algo De los medios Y toma una actitud Pero Ojalá que toda esa gente Que está equivocada Empiecen a entender Que algo está pasando Importante en el país Y que esto Va a beneficiar Finalmente a todos Como están ahorita En el suroeste Hay mucha gente muy animada Con lo del Tren Maya Con las obras Con Texcoco Son obras Por todos lados Frenos A corrupción Por todos lados Desde que entró Ya ve como frenó Lo del petróleo Que se estaban robando Este No solo La gente De la delincuencia Organizada Sino Políticos Y de todo Todos Y luego dice Descaradamente Enrique Peña Nieto Se acabó la gallina De los huevos de oro No se acabó Ustedes la mataron Entonces fue lo que Lo que pasó Entonces Que bueno que estamos En estos tiempos De evaluación Y les repito Hablamos de esa historia Para que Sobre todo Los jóvenes Entiendan Todo esto Porque algo que dice El presidente Importantísimo Es la revolución De las conciencias Porque si existe Una revolución De las conciencias Existen condiciones Para darle continuidad A todo esto Porque convencer Y desconvencer Pues a veces Se puede Pero ya cuando la gente Tiene conciencia Del conocimiento Real Pues ya es una persona Con mayor capacidad De análisis De su voto Y de todo lo demás Pues esto no es Una entrevista Es una conversación Prácticamente Herminio yo no sé Si tengas otras cosas Que comentar Que no vayamos Este tocado Y que te interesante Que tú puedas decir Bueno lo que podría decir Es que Por ejemplo Peña Nieto Entregó el petróleo A las compañías Norteamericanas Y Andrés Manuel Las está recogiendo Peña Este Carlos Salinas Entregó las minas A los extranjeros Canadienses Y estadounidenses Y él Está también Recogiéndoles Pidiéndoles Algo más Que lo que aquellos Pagaban de impuesto El otro Este Peña Nieto Y entregaron Pues el agua También Y él la está recogiendo Aquí ya viste Que nos quedamos Sin agua Y Andrés Manuel Ha venido Para ver Supervisar la obra Quiere que no No nos falte el agua Yo creo que Ha sido El mejor presidente De la república Que ha existido Y Lo vamos a extrañar Lo vamos a extrañar Porque ya le faltan Prácticamente 14 meses En la presidencia Y ha sido Un hombre Honesto Honesto Y sobre todo 8500 soldados Los mandó a los cuarteles Yo no los necesito Y al principio Yo tuve miedo Que lo fueran a matar Porque Ha pisado muchos callos Y pues ya Ya la libró Ya la libró La esposa de él También quería que trajera Mejor guaruras Pero dijo A Indira Gandhi La mataron los guardias Al hijo de ella La mataron los guardias A Anualer Sadat La mató otro guardia Dice Me voy a tener que andar Cuidando de ellos No El pueblo me cuida Pues muchas gracias Herminio Por estas entrevistas Que hemos hecho Y que Pues esperamos Que no sea la primera vez Hay que Si nos invitas Ir a tu A tu aniversario Y estaremos por ahí Para transmitir algo En vivo Y pues Felicidades Por esos 38 años Y que Se cumplan más En la tribuna libre ¿No? Es cierto Es cierto El día El domingo 25 De junio De este mes Ya estamos A menos de tres semanas Vamos a tener La celebración Del año Número 38 Es Es una invitación general Esperamos que nos acompañes Y que tus Camarógrafos también Pues muchas gracias Les pedimos Esta Esta entrevista Ya con esta Es la cuarta Y hemos estado Difundiendo Algunos segmentos En Facebook A través de eso Y también en Youtube Y vamos a El impreso El día De hoy Sale La primera Aparte de la Entrevista Ya impresa De Herminio Gómez Para que usted le dé Seguimiento Es una serie Donde Lo que aquí Declaró él Pues también se ve En la letra Pero también en el video Le agradezco mucho Muy buenos días Buenas tardes Y buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video.